Con el mayor cariño en tu nostalgia Para ti, Cerro de Pasco, querido Cuando me vaya, cuando me ausente Tendrás presente de no llorar Cuando me vaya, cuando me ausente Tendrás presente de no llorar Porque tus llantos sirven de encanto Capas de muerto resucitar Porque tus llantos sirven de encanto Capas de muerto resucitar Si en vida no valoraste De muerto los llantos no sirven Si por mi tumba pasas un día De mi agonía te acordarás Si por mi tumba pasas un día De mi agonía te acordarás Solo te encargo, vidita mía No hay que llorar, no hay que sufrir Solo te encargo, vidita mía No hay que llorar, no hay que sufrir Aunque quieras que te quiero No te quiero Aunque quieras que te adore No te adoro Es por eso amada mía Yo te pido Que algún día te acuerdas de mi vida Aunque quieras que te quiero No te quiero Aunque quieras que te adore No te adoro Es por eso amada mía Yo te pido Que algún día te acuerdas de mi vida Cuando me vaya No quiero llantos ni lamentos Te lo dice Pablo Zelaya El hijo montaño del Dunostalgia Edista Cobras El hijo montaño del Dunostalgia El chile te universitará Un picante El hijo montaña del metal Y el hijo montaño del Dunostalgia